A la paz de Dios, chavales, vamos a jugar al Fútbol Club 24, FIFA 24, 84.200, bueno, el nuevo FIFA este que ha salido con un nombre espectacularmente, pues ahí está, ahí ya está, y vamos a ver cuáles son las sensaciones, cómo se juega, cómo no se juega, nosotros tenemos aquí la pelotita de la patrulla canina, siempre importante y siempre operativa, así que venga, hemos visto un poco de la introducción, vamos a continuar, evidentemente, sí, esta es mi selección, el Fútbol Club Barcelona, ha ido rápido, hombre, el Fútbol Club Barcelona, evidentemente, contra el Real de Madrid, ay no, que he puesto a la Real Sociedad, no, la Real Sociedad, no, que le tengo mucho respeto, el Real de Madrid, aquí tenemos a Koundé, uh, cómo se ve Koundé, chaval, se ve de lo que, con nosotros la camiseta principal, y el Madrid, pues con la suya, que es una mierda de camiseta y punto, Koundé, Koundé es clavao, Joao Félix también, Valverde, Bellingham, Frenkie de Jong, uy, Valverde ahí, cómo se parece, de verdad, eh, qué bestialidad, Frenkie de Jong, hostia, pero Valverde desde aquí, usen, ¡Bua, qué buenos comentarios! ¡Cómo están las máquinas! ¡Boros! ¡Boros, Frenkie! ¡Seguimos! ¡Cámbiala! Pero cámbiala bien, hijo de la gran fruta, vale, perfecto, Rafinha, hazlo de siempre, piérdela y se acabó, eso es, madre Cancelo, tío, si Cancelo debería de ser una puta bestia, debería de ser una puta bestia, y si yo así... ¡Qué golazo de Frenkie, qué golazo de Frenkie, qué golazo de Frenkie, si es que está enchufado, tío, muy bien, muy bien... Está enchufadísimo, miren... ¡Qué bien, Undogan, ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Qué bien, Joao! ¡Qué bien, Joao! ¡Cómo jugamos, niños! ¡Cómo jugamos! ¡A la paz de Dios! ¡Míralo! ¡Uy, no, el pelo de Joao! ¿Qué es mejor que en realidad? Buenísimo. Ahora, ojo, si hay que hacer falta, falta, eh, que me cago en tu prima, ¡que estamos solos! Pero... Bueno, pues nada, nos acaba de marcar un gol Rodrigo. En verdad yo creo que a mí es de los que... Sí, de los que más me gustan en el Madrid. Entonces, lo permito. Pero nada, está lleno. Eso, eh. Ponla atrás un poquito. ¡Eso es! ¡Eso es! Y Frenkie de John revienta la grada. ¡Vamos! Buenísima celebración. O sea, estaba muchísimo más... O sea, es que es muchísimo más guapo que el anterior FIFA, eh. Mira, 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 mira la afición. A por el bote... Aquí me está diciendo que cambie. Araujo por Íñigo Martínez. Venga, va. Bueno, 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 increíble chilena de Rodrigo, pero en fuera de juego, ¿no? Increíble chilena de Rodrigo en fuera de juego. Pero esto que es, chaval. ¿Pero qué? El fuera de juego me parece espectacular como se ve. Me parece espectacular como se ve, eh. Ahora, ahora, por favor, de mi vida. Rodrigo marcándome ese gol de chilena. Pero por esto que... Vamos, porque está anulado, ¿no? Pero... Te voy a decir una cosa. Se lo merecía incluso, eh. Por la chilena esa. Me cago en tu prima. Te despejen. Eso es. Seguimos. Eso es Íñigo. Eso es... Me cago en tu prima. Va a ir a Valverde. Hombre, a... Se ve guapísimo. Nah, eh, 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 eh... Es una fantasía, eh. Mira el chaleo, tío. No es mentira, ¿no, Ancelotti? Es mentira. Me he inventado, ¿no? Pero... Joao, me estás haciendo poquito. Dificultad cambiada a clase mundial. Y tres, bueno, señoras y señores. Pues ahí os dejo un vídeo. Y a mí el juego me parece de mil. Y los superiores. Y esa ventaja...